bueno 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 hoy si vamos a bajar a donde bompey espérese que hoy si me bajo yo mira bajame mi bolsón bajame mi bolsón sugar metelo a la boca allá lo metes dios mío ya se le voy a hablar a filimón ya vamos a ver filimón guache como viene filimón allá ve con todo filimón lo va a echar la mano como siempre como estamos mi hermano todo bien ya comiste ya que comiste frijoles con kuzuco 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 vuela vos donde me vas a agarrar los pedazos de kuzuco a esa galera vamos a meter todo eso en aquella galera que está allá como estamos nayelita todo bien si y porque te andas mojando nayelita no te enfermas ah no hoy si hoy si manos a la obra camarada no te da triste espérame vamos a ver filimón vamos a ver benito filimón se me barra que paso que paso aquí 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 a dónde a dónde va a quedar la lámina donde va a quedar la lámina prácticamente aquí va a quedar depositado por un día por una noche más que todo por una noche va a no no siempre quedaría para sin cambio aquí que a 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 Catorce baras de un hondía. Te acercaron a vos cuando tienes. Solo imagina que por desgracia me pego un hondazo. Tranquilo. Ya te imaginamos vos. Que te digan. Que te digan. Yo tengo un hondía de catorce baras. ¿Qué dijo? Que venga aquí. No hay personas. Guarda, bórreme. Pasalo por aquí. No, ni de loco. La que fuera familia mía. Yo tenía un familiar que si era. Que llegara de noche. A él le importara a quien fuera. Porque él decía que de noche nadie. Se visita. Sí, es verdad. Las visitas se hacen de día. Ajá. Y a ni uno le pegó un familiar. No, lo que pasa es que él no era normal. BGP. Ah, la chica del cine. Por allá anda la muchacha. Para el cine. Por acá. Para el cine. Para el cine. Para la chica. Para la Gran Vía pues. Sí, tenemos una gran suerte. El día que venimos. Diablo, llueve! No quería salir del carro, no quería mover armas! Julio de verdad! Muy bien! Diablo, yo soy motorista! ¿Quién dijo eso? Julio! Yo soy motorista! Yo soy motorista! Nos creamos Julio! Pobrecito, decirle que se la va! Hay que relajar! Bueno pues, vamos a ver de que esta capacitada la plaga esta mini plaga ahorita ni la tercera parte de la plaga de aquí por eso, mini plaga es esta ahorita Guache! Este si es el plaguero ve! Mi hermano, vos vas a trabajar por mi va? Filimon! Filimon! Vos vas a trabajar por mi? Vaya, vaya Filimon! Ahí estamos! Fíjense que yo ando! Venga, venga! Ahí hay trape, ahí hay trape! Ahí hay que esta uno bajando! Vaya que esta uno bajando! Vaya que esta bajando! ¿Quieres ayudar Filimon? ¿Ah? Yeah hombre! Vos siempre jodas ayudador va Filimon! Hey! Ahí estamos Filimon! Te vas a salir 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 Filimon! Mira este! Chugar donde metiste mi balzón! A ver esta abierto! Está abierto! Ya! Ya! Ajá! Ya no me aguante yo! Ya no me aguante! Miren, miren, miren! Se lo voy a dar a Filimon! De todos modos! Andar grabando! Y andar ayudando! Filimon! Ponételo ve Filimon! Espere, espere! Ya que dije que... El otro! La otra mano! Esa mano va! No hombre! La otra! Así ve! Así ve! Así! Ayúdale! Espérate! Ahí esta va! Mételo en una de esas! El gordo mételo aquí! Espere, espere, espere! Ajá! Estiralo, estiralo! Va! Espérame! Dale Filimon! Un dedo en cada una! Eso! Ahí está! Eso! 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 ¿Vas a poner el otro? El otro! El otro! Lo mismo en este! Con todo! Lo mismo en este! Si! Lo mismo en este! Venga! A la primera! A la primera Filimon! Cuidado! 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 Tocqueme la langosta! A la con todo Filimon! Tu papá es peiba! Es malo Hazelillo! Cuidado! Carne asada! Carne asada! Es Gave lo sindo! Se supon en carne asada! Fue eso! si! El fuerte de julio! Aquí van quedando ya ordenaditas Porque Un día antes decidimos venirlas a dejar Porque Porque así no se los complica El día de mañana, verdad Se los complica en las entregas ¿Qué te ayudó? ¿Tenéla ahí? ¿No lo vas a tener ahí? Bájatelo Aquí lo tengo yo Aquí lo tengo yo Ahí está Ahí está ya Ahí está ya ponido Vamos a limpiar la cámara porque Queda un poco empañado Quiero ver Pues sí, quiero ver Queda bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí, ahí va a ir Ahí va a ir Ahí va a ir Dos... Ajá Todo es en un lado porque Ahí son las docenas por eso ajá, las medias docenas van a ir a este lado y esta docena completa si se barría el carrito allá se barría, becheles huela toda esta gente colaboradora mire, filimón eso, filimón este bicho está cholo la norma primeramente Dios, mañana todo lo salga súper bien hoy venimos ya un poco tardecito, venimos solo a dejarlas aquí, para que el día de mañana no se los complique, imagínense, ahorita falta otro viaje falta otro viaje que hacer y así de misma cantidad de lámina que trajimos ahorita viene el otro viaje primeramente Dios, de todo lo salga bien en el camino porque está lloviendo recién miren como se alegra la gente miren como se alegra la gente miren, ya están viendo ya pase, pase, pase ya están tirando líneas ya que la gente la gente con la necesidad que tiene o sea, yo de mi parte también este pero así también yo soy necesitado también es que prácticamente todos trabajamos porque todos necesitamos pero esta gente es demasiado necesitada y por eso con lo poco que nosotros a veces tenemos compartimos comparte sí, comparte sí, comparte ¿qué hiciste con aquello que comiste con aquello que te di? ¿cuál es? ¿con aquello? ¿cuál es aquello? ¡ay, mi hermano! no sé qué rumor papá ¡ahí, no, no! ¡ahí no estamos! ¡ahí, no, no, no! ¡ahí, sí! ¡ahí, sí, 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 sí! ¡ahí, sí, 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 sí! ya vienen ¿quién es? mirá a ver pero si me vas a dar kuzuco, filimón ahí pasen apartate y a ver cómo te quiere apartándome está, filimón eso, filión pues sí está grande el kuzuco ¿eh? ¿quién lo agarró? yo no te creo ¿a dónde? ¿a dónde está? ¿cuál es? ¿el sí te va a quedar? sí, lo agarró él lo agarró, güey ¿a dónde lo agarró? ahí en el monte y en el monte eso jajajaja 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 ¿a dónde, Nayelita? en el monte en el monte en el monte ¿y en un mollo estaba? ¿eh? en un mollo ¿y? ¿y? ¿y cómo lo sacó? jajajaja ahí en el monte ahí en el monte jajajaja este chugar 2.0 jajajajaja y allá a dónde va a ser ¿y dónde va a ser? pónale a Marlon pónale a Marlon para uno topo uno solo dice tiene celas de coco